Una funcionaria policial perdió la vida al impactar su moto contra la puerta de un taxi que estaba detenido sobre el puente La Caballada al ingreso de Colonia. Según pudimos averiguar, un automovilista se quedó sin combustible y llamó a una empresa de taxi para que le trajera combustible. Al momento de llegar el taximetrista, abre la puerta para descender con el pedido, sin percatar que en el mismo sentido circulaba una moto hacia el barrio El General, la cual produjo que la ocupante del birrodado se enganchara en la puerta cayendo al pavimento y falleciendo prácticamente en el lugar. Tenía 34 años y se desempeñaba como funcionaria en la jefatura de policía de Colonia.